Ajo, cebolla y nada de jabón Ducha mensual, chapú de ocasión Mano de gato para ir a bailar Colonia inglesa para impresionar Anda ahí pateando a sobaco Paso con compigüe que ajo Anda ahí pateando a sobaco Paso con compigüe Desodorante desconocido Pasta de dientes en el olvido De manos limpias, mejor ni hablar Solo piñen podrás encontrar Anda ahí pateando a sobaco Paso con compigüe que ajo Anda ahí pateando a sobaco Paso con compigüe Una es de la conciencia Deja pasar hasta los ganos Quieren vomitar Sube a la micro y pade con su olor En verano su aliado es el calor No se da cuenta, es natural Hoy las bacterias están de carnaval Anda ahí pateando a sobaco Paso con compigüe que ajo Anda ahí pateando a sobaco Paso con compigüe que ajo Paso con compigüe que ajo Sale de sus pies Le toca baño Oye sin temes Una es de la concreón Deja pasar Hasta los ganos Quieren vomitar Quieren vomitar Sube a la micro y pade con su olor Sube a la micro y pade con su olor Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.